¡Hola a todos! Estamos de vuelta con Undertale. En el video pasado estábamos peleando con Undyne y dice bienvenido a algún lugar. ¡Regresa acá, pequeño niño punk! Undyne ataque. Entonces yo creo que tenemos que correr ya. No. Bienvenido a Hotlands. ¡Ring! ¡Hey! ¿Qué tal? No recuerdo qué voz le puse a Sans. Estaba pensando, tú y Undyne deberían de juntarse algún día. Creo que serían grandes amigos. Hay que encontrarnos en su casa después. ¡Ay, Undyne, ¿por qué corres tan rápido? Déjame en paz. ¡Regresa aquí, pequeño niño! No, pero punk es como que travieso. ¡Hola, Sans! ¡Ayúdame, Sans! ¡Sans! ¡Sans! ¡Ah, está dormida! ¡Regresa aquí, pequeño! ¡Pequeño insolente! Como si fuera Nappa. Déjame en paz, déjame en paz. Mira un garrafón de agua. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La armadura está muy caliente, pero no puedo rendirme. Sí, ándele. Véngase al calientito, ándele. ¡Ay, pobrecita! Es un agua, calentador de agua, o cooler. Es como enfriador. ¿Tomar una tacita de agua? Sí. Tomamos una tacita de agua. ¡Mira! La tacita de agua. ¿Se la podemos dar a ella? A ver, toma. Hace calor, ¿no? Toma. ¿Le damos a Undyne agua? Sí. Vale. Tome agua. Usted es un pescadito, necesita agua. ¿Qué, necesitas más agua? Hay un garrafón completo allá. Está como que pensando la situación. ¿Qué pasó aquí? Y se fue. Ok. No puedo llevarme uno para mí. Es un water cooler. ¿Quieres una tacita de agua? Sí. Tomamos una tacita de agua. Vamos a llevarle uno a Sans. A ver si también tiene Seth. Y el agua regresó al water cooler. ¿Ya no está Sans? ¿Sans? ¿Qué pasó aquí? Bienvenido a Hotlands. ¿Tendré que regresarme a la casa? Porque nos habló este... Nos habló, ¿cómo se llama? Papyrus, de que fuéramos a su casa. Y viendo la casa esa que estaba cerrada, que no había nadie. Tiene una cara de papyrus. De Undyne, ¿no? Mira, ¿qué es eso? Es un Goomba. Es una caja. Presumiblemente... O presumamente para ser empujada. A ver. ¿Cómo la empujo? Ok, no. ¿Quién sabe? ¿El señor Goomba? Bah. Bah. Los monstruos de hoy no aprecian los acertijos buenos. Hoy en día todos los acertijos son nada más que láser sin mover rocas. Bah. No hay arte en esas acciones. Sin pensar ni nada. ¿Todo es qué? Cosas... Sin sentido. No sé. Dame algo que me rete y llegue a las partes más profundas de mi mente. ¡Tú! Tú eres joven. Tú aún tienes esperanza. Ándale. Trata de resolver el acertijo de esa... De block pushing. De empujar bloques. Ok. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás empujándolo mal? Bah. Olvídalo. Esta generación es realmente sin esperanzas. Ok. A ver por acá. ¿No? Bah. 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 No, pues no. Bah. ¿Cómo tendría que empujarlo? Bah. Olvídalo. No. Entonces, ¿cómo tendría que empujar eso? A lo mejor no capte la broma aquí. No. No hice lo que quería el Goomba. No. Olvídalo. No. No, pues quién sabe qué quería que hiciera. Este acertijo está muy complicado. Ahora estará tardado regresar a la casa de Undyne. Está muy buena la canción esa de Undyne. Estuve a punto de pegarle y de que... Ah, este... A lo mejor tengo que pegarle para que se calme y no, y no. Lo hubiera matado. Si no me dejaba de otra, sí lo mataba, pero... Regresemos a la casita de Undyne. A ver qué. Vamos a visitar a nuestro buen amigo Papyrus que nos mandó a la friendzone. Otra vez estos. Vámonos de aquí. O sea, este juego te hace sentir mal por matar gente. Bueno, matar monstruos. Así que... Pero pues bueno, ya que... Ya maté. Así que creo que no hay de otra más que continuar. Ok, no estaba tan lejos, pero bueno, vamos a ver. No sé si... Si podía regresar o no. Así que vamos a ver. Y si no hay nada, pues bueno, me regreso y corto el video y los veo de vuelta ya en los Hotlands. A ver qué hay. Tortuguita. ¿O podemos tratar de ganar otra vez el Thunder Snail? Pero nada. Ahí está, mira Papyrus. Le pregunté a Undyne que si podíamos juntarnos. Pero ella dijo algo raro. Ella dijo que no se juntaría con un asesino. Pero... Yo no recuerdo haber matado a alguien. Pero... Creo que soy un tipo muy brutal. Cuando ella dijo algo sobre querer pelear con un tipo malo. Pero ella parece muy débil por algo. Ella... Se metió y colapsó. Así que estoy esperando aquí en caso de que me necesite. Así que como ella odia ser... Espera que la esperen. Creo que tendremos que juntarnos después. Ok. Entonces creo que no vamos a poder ser amigos de Undyne. Porque matamos monstruos. O bueno. Voy a usar este save point de teletransportación. Por la magia de la edición. Los veo allá donde estábamos por el garrafón. Así que los veo allá. Bueno. Ya estamos de vuelta donde nos quedamos. Con el señor Goomba enojado. Que no le entendí a su acertijo. Yo creo que será hasta la siguiente. Porque quién sabe. Creo que una vez que te equivoques ya se siente mal. Y dicen... ¿Sabes qué? No. Ahí siguen saliendo hielitos. No había visto. Pero bueno. Bienvenidos. Ah. Hot Land. Yay. Y bueno. Pues esta Undyne no nos quiere ver. Porque somos unos asesinos. Así que. Pues bueno. ¿Qué hago? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué cosa tan fea que es esto? Oh. ¿Qué? Tenía sed. Así que vine. A tomar un poco de la cascada. Pero. Aquí es una cascada de lava. ¿O qué? Vamos a referir a esto. Tomamos una tacita de agua. Ok. Solo estás cargando eso para verte sofisticadamente. Porque no está funcionando. Sí, mira que sofisticado me veo con mi tacita de agua. Bueno. Tiramos el agua a un lado de la tierra. Ok. Esos dos guardianes ahí. Ver un laboratorio tan extraño en un lugar como este. Te llena de determinación. Laboratorio. ¿Y acá qué? Lo siento. Undyne. Nos dijo que había un humano en esta área. Así que nosotros los guardias reales estamos bloqueando los elevadores por ahora. Aunque los elevadores... Aún así los elevadores no funcionan. Así que haremos nuestro mejor trabajo. Señorita Undyne. ¿Qué hay acá abajo? La muerte. Señor del... Del Castelvania. ¿Me vas a llevar a otro lugar? Soy el hombre del río. ¿O acaso soy la mujer del río? No, realmente no importa. Amo a montar. Amo a estar en mi bote. ¿Quieres unirte a mí? ¿A dónde vamos ahora? Ah, mira. Nos regresa a Snowden y a Waterfall. Así nomás. Yo me regresé a pie hasta allá a Waterfall. Podríamos tomar el bote este rápidamente. A ver, ¿dónde nos deja? Así que nos vamos. Muy bien, muy bien. Es bueno saber que existe esto porque si no, yo me iría a pie. Las aguas están salvajes hoy. Mala suerte. Aunque no salga un Kraken por ahí. Aunque salga Onion Sun y nos detenga. Y nos diga, hey, hola. Vuelve pronto. Ok, nos regresa justo aquí a la tortuga y al pueblo este. Ok, entonces podría haberme regresado así de fácil aquí para ser rechazado por Ondine porque somos asesinos. Ay, no había visto que el barquito tenía una cara de perro. La la la. Sí. Pues vámonos de vuelta a Hotland. Hay que seguir avanzando. Mira las patitas. Se levantó y empezó a correr. Ja, ja, ja. Tra la la. Temi Village. El cuarto antes de que se haga oscuro. Con las linternas. ¿Qué onda con ese perro? O sea que el río va en círculo o qué. Vuelve pronto. Gracias, señor extraño. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces tenemos que ir al laboratorio, me imagino. Así que vayamos, pues. Laboratorio. D-V-V-V-V-V. Mira. Ahí estamos nosotros. Ja, ja, ja. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy en la pantalla? ¿Eres tú? Creo que sí. Está muy oscuro para ver las paredes. Está muy oscuro para ver cerca de las paredes. O sea que no puedo ver nada porque está muy oscuro. Sí se ve. ¿Qué es eso? Hola. ¿Qué eres? Oh, Dios mío. No esperaba que te aparecieras tan pronto. No me he duchado y estoy muy apenas con ropa y estoy todo sucio y... Hola. Soy el doctor Alvis, uno de los científicos reales de Asgore. Pero no soy uno de los malos. De hecho, desde que has entrado a las ruinas, yo te he estado observando tu viaje a través de mi consola. Tus peleas, tus amistades, todo. Yo fui originalmente... Ok, yo originalmente te iba a detener, pero... Ver a alguien que realmente... Se mantiene de pie por sí mismos. Así que quería ayudarte. Usando mi sabiduría o mis conocimientos, yo puedo guiarte fácilmente a través de Hotland. Sé una forma de llegar al castillo de Asgore. No, problema. Bueno, de hecho, soy un pequeño problemita. Hace mucho tiempo hice un robot llamado Metatron. Originalmente lo construí para que sea un robot de entretenimiento. Pero sabes, como un robot de TV, estrella de televisión o algo así. En fin, recientemente decidí que hacerlo más útil. Tú sabes, hacerlo unos ajustes prácticamente o prácticos. Unos pequeños prácticos ajustes como... Antihumanos. Habilidades de combate anti-humanas. Pero claro, cuando te vi venir... Inmediatamente decidí que tenía que quitarle esas habilidades. Desafortunadamente... He hecho un pequeño... Un pequeño error al hacerlo. Y ahora es una máquina indetenible de matar. Que tiene sed de sangre humana. Pero... Esperemos que no te topes con él. No me digas que es él. ¿Escuchas algo? No. No escucho nada. Oh, no. Oh, sí. Bienvenido, hermosuras. Bienvenidos al show de preguntas de hoy. Oh, sí. Ya puedo. Ya sé que esto será un gran show. Todos den un gran abrazo. O una gran celebración a nuestro fabuloso competidor de hoy. Aplausos, 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 aplausos. Nunca has jugado antes. No hay problema. Es simple. Solo hay una regla. Solo hay una regla. Solo hay una regla. Contesta correctamente. Ok. O morirás. Oh, no. Metatron, ataca. Oh, no. Ok. ¿Él es un monstruo o no es un monstruo? ¿Podré matarlo? ¿Destruirlo? Acabo no es un monstruo. Vamos a revisarlo. Metatron, ataque 10, defensa 999. Su cuerpo de metal lo hace invulnerable al ataque. Ah, ok. No lo podemos destruir. Empecemos con uno fácil. Ok. ¿Cuál es el premio por responder correctamente? Mercy. Ah, deseas mal. Oh, ok. El show continúa. Ok. ¿Llorar? Gritares contra las reglas. Aquí está tu terrible premio. ¿Cuál es el nombre del rey completo? Es Lord Fluffy Banos. No. Es Asagord Tremor. Correcto. Una respuesta terríficamente correcta. El show continúa. Vamos a ver. A ver si le doy mercy o qué. Suficiente. Hablemos. Ah, suficiente de ti. Hablemos de mí. ¿De qué están hechos los robots? The Hopes and Dreams. Metal y Magic. Sugar Spice. Muy fácil para ti. El show continúa. Aquí está otra fácil para ti. Dos trenes. El tren A y el tren B simultáneamente de parte en la estación A y la estación B. La estación A y la estación B. Ah, no sé. Equivocado. Equivocado. ¿Cómo iba a saber? El show continúa. Ah, y en lo que corté el video me fui a comprar comida, por si algo como esto sucedía, afortunadamente. Así que vamos a comernos un Krabapu. No cuentes con tu victoria. ¿Cuántas moscas hay en esta jarra? Hala. No sé. Completamente y equivocadamente equivocado. ¿Cómo iba a saber cuántas moscas hay ahí? El show continúa. Ok. A ver. Y si le pego, ¿qué pasa? Nice. Ok. Jugamos a un juego de memoria. ¿Qué monstruo es este? Es Froggie. ¿Qué? ¿Cómo que no? Si era un Froggie. Oh, no. ¿Qué hago? Cry. Pero podrás contestar. Está bien. ¿Will you smooch a ghost? Heck yeah. Es mucho. Creo que es un besito. ¿Besarías a un fantasma? Y pues todas las respuestas eran yeah. El show continúa. Vamos a comernos otro Krabapu. Porque me voy a morir. Aquí hay una simple. Una fácil. ¿Cuántas letras tiene Metatón? Pues no. No. Que no sabes leer. No. No sé leer. Tan rápido. El show continúa. ¿Qué hago? Ayúdame. A ver. Acto. Es hora de sacar las grandes pistolas. O las más difíciles. En una simulación de video. ¿Qué? 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 Está muy rápido el texto. No alcanzo a leer. Mensaje poderoso de Friendship. Alvis. 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 No estás ayudando a nuestro concursante. ¿Tú verdad? O deberías de haberme contado o dicho. Así que preguntaré de nuevo. Estaré seguro de que no sabrás la respuesta. ¿Quién tiene un crush? Doctor Alvis. O sea. ¿Quién le gusta al Doctor Alvis? Undyne. Asgore. El humano. O no sé. ¿Quién tendrá un crush? Undyne. ¿Ves Alvis? Te dije que era obvio. ¿Aún el humano lo pudo figurar o darse cuenta? Sí. Ella grita su nombre en varios márgenes de volumen y de notas. Ella nombra variables de programación con su nombre. Y hasta escribe historias de ellos juntos compartiendo una vida doméstica. Probabilidad de enamoramiento 101%. Margen de error 1%. Bien, bien, bien. Con el Doctor Alvis ayudándote. El show no tiene tensión dramática. Así que no podemos seguir como es. Así. Pero. Pero. Eso solo fue el episodio piloto. El siguiente es más drama. Más romance. Más sangre. Hasta la siguiente, cariñitos. Y se fue. Sobreviví. Quién sabe cómo. Bueno. Eso fue algo extraño. Ok. Auxilio. Auxilio. Espera. Espera. Voy al 6. A curarme, Alphys. Por favor. Déjame darte mi número de teléfono. Sí, tal vez. Si necesitas mi ayuda, yo podría. ¿Dónde conseguiste ese teléfono? Es antiguo. Ni siquiera tiene para mandar mensajitos de texto. Espera un segundo, por favor. ¿Que me vas a dar un nuevo celular? ¿Qué fue eso? Pobrecito gato. Aquí. He mejorado tu celular por ti. Ahora puedes mandar mensajes, objetos y hasta una cadena. Hasta te anoté en la red social número uno del subterráneo. ¿Qué es? Undertale Facebook. ¿O qué? Así que ahora oficialmente somos amigos. Jejeje. 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 Ok. Eso fue fácil. Voy al baño. Entonces, Alphys es ella. Es una... O sea, es una monstrua. Un monstruo femenino. Bueno. Continuamos en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado. Quería ponerle voz de robot más robótica a Metatron, pero me falló ahí por ahí. Unas notas, pero... Eh, más o menos. Bueno, espero que les haya gustado. Cualquier comentario, sugerencia y demás ahí en los comentarios, ya saben. Nos vemos en el siguiente episodio. No sé qué tengamos que hacer, pero... Me imagino que tenemos que seguir viendo en el laboratorio a ver qué hay. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos a todos. Alevai. Bye. ¡Gracias!